Música Esta obra majestuosa, este puente atirantado Jesús Iscoa Moure, construido con una inversión de 31 millones de dólares. Música Reviste una enorme importancia para miles de residentes de la zona central de nuestro querido Puerto Rico. Este proyecto forma parte, este pedazo, junto con otros que en su totalidad tienen un largo de 4.4 kilómetros. El tiempo real de tránsito se reduce a tan solo 15 minutos y sin tapón. Música Hoy hemos dado un paso importante, no solamente para Naranjito y la zona central de Puerto Rico, un paso importante para que Puerto Rico tenga la infraestructura del siglo XXI que Puerto Rico se merece. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos